Vamos a Cecilia Requena, senadora por Comunidad Ciudadana. Lamentablemente Bolivia está en emergencia nacional por estos incendios forestales. Claro, a veces uno desde la ciudad de Cecilia dice cómo podemos ayudar, qué podemos hacer, existe gente inescrupulosa que sigue quemando el país, porque es cierto, estos incendios se deben principalmente a chaqueos que no han sido bien controlados, ha habido una instrucción del ABT de que tenían que pararse estos chaqueos, pero es raro entender que hay esta normativa, pero uno ve en el reporte, la semana pasada de Cecilia veíamos 47 mil focos de calor y uno no puede entender, desde el gobierno se dice están saliendo 3 mil bomberos, imagínate, 3 mil bomberos para controlar 47 mil focos de calor, es increíble lo que está sucediendo en nuestro país y realmente creo que mucha gente como tú seguramente Cecilia se siente apenada por lo que le estamos haciendo a nuestra Amazonía. ¿Cómo estás? Buenos días, quisiera conocer tu percepción Cecilia. Muy buenos días, Irgen, gracias por la oportunidad finalmente de hablar de estas cosas y a través de este medio que siempre ha estado comprometido con la vida y algo que yo quiero reconocer siempre, hablar con la gente porque necesitamos hablar, necesitamos una conversación colectiva que le plantea al país, oigan, este es nuestro futuro, millones de hectáreas adicionales quemadas, bosque, y cuando hablamos de bosque estamos hablando de cantidad de animalitos y de flora y también de suelo que tiene microbiota y demás que se calcinan, se queman. Es particularmente dramático el dolor de los animales, yo no quiero dejar de hablar de eso porque a veces hablamos en abstracto de bosques como si fueran solo árboles, que ya es demasiado porque es una tragedia en sí, pero no olvidemos todo lo que ocurre, tenemos toda la vida que hay dentro de estos bosques que son particularmente biodiversos en Bolivia y para no mencionar la tragedia humana de las comunidades como Petas que ayer se ha quemado u otro tipo de comunidades como Palestina que también ha tenido que abandonar esto en Guarayos, su lugar para allá, probablemente no poder volver muy fácilmente, por lo menos en mucho tiempo, uno queda sin hogar, sin cultivos, que es más o menos como perder tu trabajo, sin agua, porque el agua está contaminada por la ceniza, oiga, esta es una tragedia, y bueno, y después añadamos a eso la crisis sanitaria, porque resulta que ahora, hoy día he leído que no habrá clases presenciales en Santa Cruz y en Beni, o sea, afecta a los niños, los niños, yo por ejemplo que me encanta hacer algo de actividad física por salud, hasta mental, no puedo, no puedo estos días, y los enfermos están muy afectados, y los ancianos y los niños, estoy viendo la calidad del aire como un veneno, nadie puede dejar de respirar para vivir, estamos respirando algo que nos enferma, es decir, se ha vuelto un problema ya que ha llegado a las ciudades, casi nadie se libra de esto, y bueno, oiga, esto, esto no puede ser, este no puede ser el destino de nuestro país, y lo peor de todo es que esto está conectado a una política que pretende ser de desarrollo, ayer mismo cuando le escuchamos al presidente hablar de sus plantas de, él dice, biodiésel, también está hablando de más deforestación para reemplazar, sustituirse, dice, las importaciones del diésel, por ejemplo, la palma africana que están tratando de imponer a la mala, dividiendo comunidades tal cual el oro en el norte de La Paz, pero eso no va a ocurrir, eso también como el caso de, él explicaba, el caso de los campamentos hidrocarburos, también tardan pues unos años en crecer esas plantas, y esas plantas implican deforestación adicional, y en el caso de La Paz en el lugar más biodiverso del mundo entero. A ver, Irge, voy a cerrar, no, 4 millones de hectáreas ya están quemadas, realmente ya La Paz está prendida cerca de Irupana, como usted bien dice, el hecho de que haya tantos focos de calor en tantos lados, muestra que esto no es un accidente, no es un incendio forestal en un lugar específico, pasó algo, un accidente, no, es en todas partes, porque todo el mundo se ríe de la ABT que dijo que las quemas son ilegales, yo pensaba ayer y decía, nunca ha habido un estado más aparente en Bolivia que el estado plurinacional, se ríen en su nariz, empiezan las quemas, pese a que es prohibido, y estas quemas, como usted bien dijo, se vuelven incendios forestales, así que tenemos que cambiar de rumbo, y esto nos tiene que servir para aprender de eso, y ojalá que ahora lo que sí hay que hacer, más allá de aprender, es apagar el fuego, y yo espero, y con esto termino, que parte de los bomberos ya vayan a La Paz, porque si no, se va a incendiar una vez más el Madrid, el lugar más biodiverso del mundo entero, y eso no lo podemos permitir. Ahora, hay otro tema que también preocupa, y es la falta de responsabilidad, bueno, todos sabemos el tipo de justicia que tenemos, ¿no?, con fiscales corruptos, jueces corruptos, pero no puede ser de que desde las instancias correspondientes, se detenga a las personas, a quienes se les ha encontrado flagrancia, iniciando incendios, y que la justicia los libere, Cecilia, no termino de entender en qué mundo estamos viviendo. Si esto es un negocio, y es un negocio de mucha plata, el negocio de la tierra, eso hay que tenerlo claro, eso es lo que está detrás de esto, el negocio de la tierra en el que está beneficiando a mafias de varios estratos del lago, ¿no? Fundación Tierra tiene unos datos bien precisos de dónde se producen más incendios y más desbosque, es en las propiedades medianas y grandes, pero este es un 35%, pero otro 30% está en áreas fiscales. Y yo me preguntaba ayer en un grupo de reflexión que tenemos, ¿y a quién beneficia lo de las áreas fiscales? ¿Quién tiene más chance de que, uy, se quemó esta área fiscal, ya no es bosque? Entréguenmela nomás, pues, para supuestamente agropecuaria, pero lo que suele suceder antes de la agropecuaria es que hay gente que hizo negocio, incluso dotaciones gratuitas del Estado, que luego, por ejemplo, se vuelven mancha urbana y así cambian de sentido la propiedad urbana y ya la pueden vender, o bien venderla por debajo, porque hay ciertas restricciones, en fin, hay un negocio detrás de gente que está haciendo dinero, mucho dinero, menos dinero, no importa, gente que está haciendo dinero, y que por supuesto que puede influir en el sistema judicial catastrófico que tenemos, para no mencionar el hecho de que este negocio está conectado con el Estado, porque es el INRA el que está haciendo la dotación de tierras y quien decide, por ejemplo, quitarle más de 200 mil hectáreas al chore, reserva forestal de todos nosotros los bolivianos, para decir, bueno, ya aquí avasallaron, les entregaremos nomás estito, y lo otro lo volverá protegida. Entonces, hay un negocio de colusión entre el Estado, y como nosotros sabemos, los jueces han estado muy cercanos, y más aún ahora que nunca, al poder ejecutivo y demás. Entonces, esta es una especie de colusión, de una mafia que está en todas partes, lamentablemente, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo. Yo no he visto, pero estimo, y vamos a ver ahora lo de legislativo. Nosotros tenemos un proyecto de ley que estamos socializando. Mañana estaré en Santa Cruz respirando un aire todavía más contaminado para socializar. Estamos tratando de parar esto, es contra quemas ilegales, incendios, y por la restauración de ecosistemas, que es de lo que ni siquiera estamos hablando. Así que ahí podremos ver quiénes están comprometidos, como Evo Morales, que ahora resulta que dice que, uy, que qué barbaridad, y no sé qué. Y yo le he dicho, bueno, primero que usted aprobó el paquete incendiario, todo el paquete incendiario, aunque hay algunos decretos anteriores, pero lo relevante lo aprobó Evo Morales, y le he dicho que va a tener la oportunidad de instruir a su bancada para que vote en contra de esta locura. Y esta locura se la frena no solo con garrotes, sino también con incentivos y con cambio de política pública. Necesitamos entender que, y con esto cierro, que el bosque es absolutamente vital en este siglo, y que no podemos seguir deforestando más si queremos tener agua, así de simple. Entonces, si no hay agua, tampoco hay agricultura, ¿verdad? Que es la razón por la cual se supone que desboscan. Entonces, nosotros necesitamos hacer ese cambio de política pública y de visión de lo que es desarrollo agropecuario. Y es posible producir alimentos, de hecho, mucho más alimentos, en ecosistemas saludables, como está demostrando para los blancos de Alto Beni, por ejemplo, con su tecnología de agroforestería, pero hay otras tantas como silboganadería y otra cantidad de técnicas a las que no me voy a referir. Solo decirle a la gente que no es cierto que hay que deforestar para producir alimentos. Más bien, lo que estamos generando es la destrucción de los ecosistemas y, por tanto, de la productividad de los ecosistemas en Bolivia. Ojalá la gente lo entendería. Sí, Cecilia. Te agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista. Con todo gusto, Irgen. Hasta la próxima. Ahí estaba la senadora Cecilia Requena conversando con nosotros acerca de este lamentable momento que está pasando en nuestro país con estos incendios. Neto Funes nos trae más información.